Quiero ser tu canción desde principio a fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el gabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de cera Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cara Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus segredos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das No imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebita preferida, el plato predilecto Como y bebo de lo bueno, no tengo nada De mañana, tarde o noche, no hago dieta Este amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebita Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir de la mujer Con mejor y hacerte este amor No te come, que bebe, que da, te recibe El hombre que sabe querer Se apasiona por un mejor Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa necesidad El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir de la mujer Lo mejor y hacerte este amor Lo que come, que bebe, que da, te recibe Lo que come, que bebe, que da, te recibe El hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa necesidad El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Su comida y bebida en la justa necesidad Convierte su amor en su vida